El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 a 17 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no hace, no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra contundente. Somos elegidos de Dios. Mira, así como estas bellas rosas del árbol San Joaquín, han sido como elegidas para que broten y para que den su belleza. Así tú y yo, en el gran árbol, la viña del Señor, hemos sido elegidos para que florezcamos y demos belleza al mundo. Pero sucede que a veces algunos caen, ya sea porque se zafan, son arrancadas o cumplen su ciclo. Pero sin embargo, el árbol sigue dando novedad. Esa es la iglesia. Hoy se nos recuerda la fiesta de San Matías. Recordemos entonces que en el colegio de los doce apóstoles, Judas había ya dejado su puesto porque traicionó a Jesús. Y entonces, los discípulos dicen, los apóstoles dicen, pues tenemos todavía aquella faltante. Vamos de nuevo a nombrar el doceavo apóstol y eligen a Matías. Señor, nosotros, dentro de tu discipulado, queremos florecer. Queremos como Matías sentir tu llamado, tu elección para ser tus discípulos de la resurrección. Como Matías, hoy nosotros, tú y yo somos llamados para que seamos testigos de la resurrección. Testigos del amor de la iglesia en el mundo. Testigos de la evangelización que la iglesia debe siempre mantener en el mundo. Como Matías, Señor, nos sentimos elegidos y llamados a dar tu amor y tu evangelio. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.